Si tú estás casado, la morcilla es negra, y si eres soltero, la morcilla es negra. Si tienes amante, la morcilla es negra, y si tienes novia, sigue siendo negra, de todas maneras, la morcilla es negra. Pase lo que pase, sigue siendo negra, de todas maneras, la morcilla es negra, pase lo que pase, sigue siendo negra. Pase lo que pase, sigue siendo negra, y si eres soltero, la morcilla es negra. Si tienes novia, sigue siendo negra, de todas maneras, la morcilla es negra, pase lo que pase, sigue siendo negra. Pase lo que pase, sigue siendo negra. Si estás en la olla, la morcilla es negra, y si eres soltero, la morcilla es negra, y si nunca pagas, sigue siendo negra. De todas maneras, la morcilla es negra, pase lo que pase, sigue siendo negra. De todas maneras, la morcilla es negra, pase lo que pase, sigue siendo negra. ¡Báilalo! Para que lo vantes, me lo puse. ¡Y se va! ¡Y se va! ¡Ya! Gracias por ver el video.